¡Eh! ¡Que vamos a Ninjalandia! ¡Qué bueno, señor, señor! ¡Qué te vale! Muy buenos días a todos, niños. Vamos a empezar la lección de técnicas ninja. ¡Que os divirtáis mucho! ¡Sí! Yo no sabía que en Kazukabe había habido ninjas. ¡Ni yo! ¡Qué ilusión! Quiero aprender técnicas ninja cuanto antes. ¡Y yo también! ¿Y tú, Shin-chan? ¡Eh! ¡Hola, guapa! ¿Qué? ¿Te vienes a jugar a los ninjas conmigo? ¡Ya empezamos! Muy bien, vamos allá. ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Qué guay! ¡Toma ya! ¿Habéis visto, chicos? ¡Le he dado justo en el centro! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Genial! No son más que unos aficionados. ¡Pero si esa diana no se mueve! ¡Uno, dos y tres! ¿Cómo? En esta casa ninja, las paredes y los suelos ocultan montones de trampillas secretas. Vamos a buscarlas entre todos, ¿de acuerdo? ¡Sí! Hoy para mí ha sido un día genial porque le he dado justo en el centro de la diana. Seguro que seguirá presumiendo de esto cuando tenga 40 años. Bueno, visto lo visto, creo que podría ser un gran ninja. ¿No os parece, chicos? Oye, tú, no creas que puedes convertirte en ninja con tan poco. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Los ninjas no tenemos nombre. ¡Ah, vale! Hola, sin nombre. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Entonces, sin nombre, querías algo? ¿Eh? No os inventéis un nombre. Me llamo Mitarosino. ¿Mitarosino? ¡Mitarosino! ¡Entonces sí que tienes nombre! ¿Y no será que has visto mis habilidades como ninja y has venido a desafiarme? ¡Tú, el de ahí! ¿Eh? ¿Quién? ¿Shin-chan? Has fingido que lanzabas el suriquen a la diana, pero en realidad querías darme en toda la frente. ¡Sé que lo has hecho a propósito! ¡Te desafío! Conozco al dedillo todas las técnicas de los ninjas de Kazukabe. ¡Vamos allá! Oye, ¿y yo qué? Mira, si quieres enfrentarte a mí, antes tendrás que derrotar a Masao. ¿Eh? ¿Cómo dices? Vale, pero si pierdes, será mi sirviente. Ya lo has oído, Masao. Sí, pero no estoy... Todos seréis mis sirvientes. ¿Qué? Las reglas son estas. Me esconderé en la casa y tendréis que encontrarme. Ya está, contad hasta diez. ¡Y venid a por mí! ¿Eh? Oye, es que te vas ya, mi tarosino. ¡Es mi tarosino! ¡Y empezad a contar ya! ¿Qué hacemos? Pues, ya que estamos aquí... ¿Vamos a jugar? ¿Qué le vamos a hacer? Jugaremos con sí y no. A ver... Aquilo, ¿dónde podrá estar? Así no haremos nada. Será mejor que nos separemos. ¡Vale! Voy a divertirme con ellos. Kasama, yo me aburro. La culpa es tuya por lanzar mal el shuriten. ¡Shin-Chai! ¡Kasama! ¿Qué pasa? Tenemos problemas, Masao no es el mismo de siempre. ¿Eh? Hace un momento me ha llamado señorita. ¿Seguro que no es ese tal mitarro, si no haciéndose pasar por él? ¿Un disfraz? Claro, es un ninja. Puede ser. Venga, Shinozuke. ¡Nené! ¡Vamos! ¡Vamos! No entiendo por qué hemos acabado así. ¡Si es muy divertido! ¿Qué? ¿Ya está? Sí, claro que sí. ¿Sinozuke? ¡Allá voy! ¡Ya! ¡Uy! ¿Pero qué haces? Anda, deja de fingir. Ya sabemos que eres tú haciéndote pasar por Masao. ¡Que no! ¡Que soy yo de verdad! ¡Te quitaré la máscara! ¡Déjala ya! ¡Te estás haciendo daño! ¿Entonces tú eres Masao de verdad? ¡El mismo Masao lloró a un cobardica y torpe de siempre! ¡No te pases! ¿No nos has dicho que Masao estaba diferente? ¿Eh? ¿Qué dices? Sí, antes tú nos has dicho que... ¿Cómo? Yo he estado todo el rato con Bochan y Masao. ¿Eh? Pero eso significa que la nene de antes era mi tarro. ¡Mi tarro! ¡Mi tarro, Shino! ¡Ah! ¿En serio? ¡Sigamos buscándole! ¡Vale! Ahora le tomaré el pelo al grupo de tres. ¿Cómo va a estar dentro de la cómoda? ¡Ay, nene! ¡Eso no podemos saberlo! ¡Yo tengo que mirar por si acaso! ¡Chicos! A Shinozu que le pasa algo muy raro. ¿Dices a Shin-chan? Sí, actúa raro. ¡Pero él siempre es raro! Sí. Pero es que ahora es diferente. Se pone a hacer movimientos sin sentido de repente. ¡Pero eso lo hace siempre! ¡Bah! Y además, menea el trasero así. Sí, lo de siempre. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que es muy raro. Eso no tiene ningún sentido, Kazama. Seguro que eres mi tarro, Shino. ¡Eh! ¡Ajá! ¡No eres Kazama! ¡Vuelve aquí! ¡Espera! ¿Cómo han logrado descubrirme? ¡Para ahí! ¡Qué pesados! ¡Hala! ¡No sabrán quién soy! ¿Cuál de los dos es el falso? Yo creo que este. ¡No, este! ¡Venga, chicos! ¡Yo soy el de verdad! ¡Ah! Pues entonces yo seré el falso. ¡Ah! ¡Este es el de verdad! ¡Ah! 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 ¡Vaya, ya estamos como al principio! ¡Yo soy el falso! ¡Yo soy el falso! ¡El verdadero Shinozuke! ¡Haría el monstruo del culo! ¡Eso es! ¡Haz el monstruo del culo! ¡Eso! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Venga! ¿El monstruo del culo? ¿Eso qué es? ¿Alguna técnica secreta? ¡Vale, vale! En fin, si tanto os empeñáis, tendré que hacerlo. ¡El monstruo del culo! ¡Culito, culito! ¡Culito, culito! ¡Culito, culito! ¡El falso eres tú! ¡Me habéis pillado! ¡Me rindo! ¡Culito, culito, culito! ¡Culito, culito! ¡Oh, lo siento mucho! Pero es que por aquí cerca no viven otros niños y mi hijo se aburre mucho. Venga, pídelos perdón. Lo siento. ¡Ha sido muy divertido! ¡Queremos volver otro día! ¡Sí, haremos el monstruo del culo! ¡De eso ni hablar! ¿Eh? ¡Adiós! ¡Cuidaos! ¡Cuidaos! ¡Ja! Yo no necesito que vengan a jugar conmigo. ¡Un ninja es un lobo solitario! ¡Ey! ¡Volved otro día! ¡Os estaré esperando! ¡Adiós! ¡Adiós!